Seguimos con las buenas noticias. ¿Por qué? Pues porque en esta lección vamos a hablar sobre el imperativo negativo. Hemos visto en las lecciones anteriores y también en el nivel A2 imperativo positivo. Y ahora vamos con el imperativo negativo. Y la buena noticia, buenísima noticia, es que las formas del imperativo negativo son las mismas que las del presente de subjuntivo. No tenemos que aprender formas nuevas, son las mismas del presente de subjuntivo, ya las conocemos. Y estas las utilizamos para el imperativo negativo siempre, para todas las personas del imperativo negativo. ¿Sí? Os recuerdo, imperativo positivo, tú y vosotros tienen una forma propia. Tú es como la tercera persona del presente de indicativo singular y vosotros es como el infinitivo con una D en lugar de una R. Las otras formas, ustedes, ustedes, nosotros, en el imperativo positivo, tienen la misma forma del presente de subjuntivo. Y todas las formas del imperativo negativo tienen, son iguales a las formas del presente de subjuntivo. ¿Sí? Espero que esté claro. Lo tenéis, por supuesto, en el documento explicado, ¿no? Y vamos a ver un poquito ahora esas formas negativas que ya las conocemos porque son las mismas que las del presente de subjuntivo, pero vamos a verlas ahora en oraciones de imperativo negativo. Por ejemplo, vamos con las formas de tú y de vosotros. No bebas café. Trinc keinen café. No bebas. Entonces, tomamos la forma del subjuntivo, ¿no? No bebas café. Denk nich an ihn. Denk nich an ihn. No pienses, subjuntivo, no pienses en él. Sag nichts. No digas nada. No digas nada. En el, con vosotros exactamente lo mismo, ¿no? No bebáis café. Trinkt keinen café. No penséis. Denk nich an ihn. No digáis nada. Sag nichts. No digáis nada. Siempre las formas del subjuntivo. Vamos con usted, ustedes, nosotros. Por ejemplo, trinken sie, singular, a eine Person keinen café. No beba café. No beba usted café. No beban café. Trinken sie, mehrere Personen, in der höflichen Anrede, no trinken sie keinen café. No beban café. Nosotros. No bebamos café. Trinken wir keinen café. No bebamos café. Siempre las formas del subjuntivo. Siempre las formas del subjuntivo. Bueno, vamos a practicarlo un poquito, porque como ya son formas conocidas, lo podemos practicar ya directamente. Tenéis en los ejercicios una hoja de ejercicios en el documento. Podéis hacerlo por escrito. Vamos a hacer juntos algunos de forma oral y el resto los podéis hacer solos con las soluciones. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si yo os digo un infinitivo, comprar, tú, imperativo positivo es compra, kauf. Imperativo negativo es no compres. Kauf nicht, no compres. Muy bien. Vamos ahora con aprender. Aprender vosotros. Cómo es el imperativo positivo y cómo es el imperativo negativo. Imperativo positivo, aprended, ¿no? Como el infinitivo, pero con una de al final. Aprended. Negativo, tomamos la forma del subjuntivo. No aprendáis. No aprendáis. Vamos con el verbo repartir, usted. Repartir usted, imperativo positivo y negativo. Positivo, reparta. Tomamos la forma del subjuntivo. Reparta. Imperativo negativo, siempre subjuntivo. Así que es la misma forma. No reparta. Reparta positivo, no reparta negativo. Contestar. Ustedes. Imperativo positivo, imperativo negativo. Imperativo positivo, contesten. Tomamos la forma del subjuntivo. Imperativo negativo, no contesten. Con usted o con ustedes o con nosotros es siempre subjuntivo. En forma positiva o negativa es siempre el subjuntivo. No contesten y contesten. Subir nosotros. Positivo, imperativo positivo, imperativo negativo. Positivo, subamos. Negativo, no subamos. La misma forma. Es siempre el subjuntivo. No subamos. Vamos con tener vosotros. Tener vosotros. Positivo, imperativo, positivo y negativo. Positivo, positivo, tened. Es la misma forma del infinitivo. Quitamos la R, ponemos una D. Tened. Imperativo negativo, necesitamos la forma del subjuntivo. No tengáis. No tengáis. Tened, no tengáis. Hacer tú. Positivo es una forma irregular. Nos acordamos que en la persona de tú, en el imperativo positivo, hay algunas formas irregulares. Y hacer es una de ellas. Haz, haz tú. Haz. Forma negativa, tomamos el subjuntivo. No hagas. Haz positivo, no hagas negativo. Olvidar, ustedes. Positivo, olviden. Negativo, no olviden. La misma forma. No cambia. La misma forma. Olviden, no olviden. Bueno, vamos a hacer una última. Próxima, dormir tú. Positivo, duerme. Negativo, no duermas. No duermas, ¿no? Necesitamos la forma del subjuntivo. Bueno, vamos ahora con una diferencia entre el imperativo negativo y el positivo. En el imperativo positivo, ya lo hemos dicho, o ya lo he dicho yo, en el imperativo positivo, los pronombres van detrás del verbo. Angehängt. Imperativo positivo, los pronombres van detrás. Cómpramelo, caufes mía, cómpramelo, cómpramelo, ¿no? Esa palabra grande con los pronombres todo junto. ¿Qué pasa en el imperativo negativo? En el imperativo negativo los pronombres van delante del verbo. Delante, ya, foa, delante del verbo. Tienen la posición normal de los pronombres. Nosotros hemos aprendido siempre que los pronombres los ponemos normalmente delante, directamente delante del verbo que se conjuga. Este es el caso del imperativo negativo. Lo que es un poco extraordinario es el imperativo positivo porque ahí ponemos todos los pronombres detrás. ¿Sí? Imperativo negativo delante, imperativo positivo detrás. Muy bien, pues esto es lo que vamos a practicar a continuación. Vais a contestar, yo hago una pregunta en español y vosotros vais a contestar usando el imperativo y los pronombres correspondientes. Por ejemplo, yo digo, la pregunta es, ¿ponemos las maletas en la habitación? ¿Ponemos las maletas en la habitación? La respuesta es sí y cómo continuaría la sí, ponedlas. Sí, ponedlas. La pregunta es al contestar en la persona con respuesta, se puede que la pregunta en la palabra opciones. Entonces, la respuesta es la segunda operativa, me daP GoodP joinemos, ponenlas, la persona que quieran so carención. Y si, ponemos la respuesta a la persona, a la forma y ahoguera, a la pronombres correspondientes. Ok, venga, vamos a por ello, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿le digo a tu madre lo que pasó? Respuesta, no, no se lo digas, no se lo digas. Dos pronombres, se lo, forma negativa, los pronombres de Nante, imperativo, no se lo digas, no se lo digas. Tres, ¿reservo las entradas para el concierto? Respuesta, no, todavía no. No, todavía no las reserves, todavía no las, anstatt, las entradas, las reserves. Tres, ¿empezamos otra botella? ¿Empezamos otra botella? Sí, claro, ta, 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 sí, claro. Sí, claro, empezadla, empezadla. Cinco, ¿le dejo mi número de teléfono? ¿Le dejo mi número de teléfono? Sí, perdón, perdón, la respuesta es sí, ta, 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 ¿ya? Sí, déjeme lo, sí, déjeme lo, sí, déjeme lo. Ich war abgelenkt, ¿no? Estaba distraída, abgelenkt sein, estaba distraída. Seis, vamos a hacer otra más. La pregunta es, ¿le pongo chili a la comida? ¿Le pongo chili a la comida? Respuesta, no, no. No, no, no se lo pongas, no se lo pongas. Imperativo, negativo, los pronombres, delante. Siete, ¿os traigo algo del súper? ¿Os traigo algo del súper? Sí, ta, 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 yogures naturales. Sí, ta, 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 yogures naturales. Sí, traenos, traenos yogures naturales. Vamos con una última. Os repito las preguntas. Os repito las preguntas. Sí. Sí, repítenoslas, repítenoslas, ¿ya? La entonación, en la ahí, repítenoslas. Muy bien. Podéis hacerlo por escrito, seguro que es más fácil, ¿no? Podéis hacerlo primero por escrito el ejercicio y después volver a escuchar la parte oral y hacerlo de forma oral, ¿no? Para repasarlo. Tenéis otros dos ejercicios en el documento y al final tenéis una canción, una canción de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un canta-autor, es cantante y es autor de letras, un canta-autor español muy conocido. Y tiene una canción que se titula Si lo que quieres es vivir 100 años. Si lo que quieres es vivir 100 años. La canción la encontráis en YouTube y os he puesto el texto con algunos huecos, ¿ya? La canción está llena de consejos para vivir 100 años, consejos que tienes que hacer o que no tienes que hacer para vivir 100 años. Es una canción satírica, es una canción irónica, que está llena de imperativos, positivos y negativos. Por eso es ideal para practicar este tema. Podéis escucharla, rellenar los huecos y comprobar con la solución y, por supuesto, podéis cantar la canción. Es una forma estupenda de aprender, de memorizar las formas del imperativo. Y podéis escribirme y decir qué os ha parecido la canción, si os ha gustado, si no, qué canciones os gusta escuchar, si os gusta aprender con canciones, etc. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Os deseo, como siempre, una semana fantástica, maravillosa. Que nos escuchemos la próxima semana, en la siguiente lección. Y hasta entonces, que os vaya muy, muy bien a todos. Adiós y hasta muy pronto.